Hola que tal están Androevolutions, bienvenidos a una nueva evolución de tu canal. En este video vengo a mostrarte un top de aplicaciones alternativas para las de sistema. Comenzamos con la aplicación de notas, en este caso he seleccionado Color Note, ya que esta es una aplicación bastante sencilla y que cumple con lo que promete. Vamos a entrar aquí a una nueva nota de texto, aquí arriba podríamos seleccionar el título, vamos a ponerle cualquier cosa al azar y en lo que va dentro de la nota también podríamos agregar algo. Aquí podríamos cambiar el color que es lo que identifica esta aplicación. Vamos a ponerle en color azul, solamente bastaría con dar retroceso y quedaría totalmente guardada. Aquí podríamos identificar la nota bastante fácil, si queremos otra vamos a poner igual otro texto aquí de título y de texto dentro de la nota, le vamos a poner, está bien el color amarillo, le vamos a dar retroceso y quedaría totalmente guardado. En si esto es lo que cumple esta aplicación, vamos a poder identificar de manera bastante rápida las notas por medio de etiquetas de colores. Si nosotros tocamos acá en el botón de más opciones, podríamos encontrarnos con un calendario, con más opciones como archivar, la papelera en caso de que borremos alguna nota y pues también podremos encontrar la opción de los temas. Aquí podríamos seleccionar tres distintos temas, el predeterminado, el suave y el oscuro. Vamos a cambiarlo a suave y quedaría de un color pues la verdad que bastante bonito. La verdad es que esta aplicación yo se las recomiendo muchísimo, pero es algo bastante sencillo. Si ustedes quieren algo más avanzado, les recomiendo 100% la aplicación de notas Evernote, ya que esa pues les podrá cumplir muchísimo más funciones como tomar fotos y volver las notas. Entonces, esto es la aplicación de notas que viene a sustituir a la de sistema. Pasamos con la aplicación de calculadora y la que se lleva el puesto alternativo es la aplicación de Calcu. Esta aplicación es totalmente gratuita, pero sí que cuenta con alguna publicidad, por lo cual, si ustedes quieren eliminarla, tendrán que comprar su versión de pago. Y bueno, pues la función que tiene y que me ha gustado de esta aplicación, vamos a ver por ejemplo que si tiramos hacia abajo, nos muestra el historial. Si tiramos hacia arriba, vamos a esperar, nos aparece la calculadora científica. Si nosotros queremos también añadir diferentes opciones, a ver, esperen, aquí en el botón de ajustes, pues podríamos agregar un sinfín de opciones, como por ejemplo cambiar el tema. Si nosotros queremos seleccionar esta, pues ya trae temas predeterminados, que la verdad es que hacen lucir muy bien en esta aplicación. Vamos a dar aquí de nuevo en ajustes. Si tiramos hacia la derecha, podríamos ver configuraciones más a fondo, como por ejemplo ver el teclado entero, separador de miles, etc. Podríamos pasar a la versión premium para deshacernos de este tipo de publicidad, que no es muy molesto, así que no hace falta comprarla. Vamos a dar un poco más, podríamos ver funciones experimentales y acerca de la aplicación. La verdad es que recomiendo esta aplicación, es muy sencilla, pero cumple con lo que promete. En el aspecto de la cámara, la aplicación que se la lleva es Camera MX. La verdad es que esta aplicación me ha gustado muchísimo, y no habría sido necesario cambiar mi aplicación de cámara stock en mi S3 Mini, si no fuera porque la cámara frontal, o el software de cámara frontal, me falló muchísimo. Yo quería hacer una captura, quería hacer un selfie, y pues la verdad es que salía movido, salía borrosa o pixeleada. La verdad es que me decepcionó mucho la cámara frontal de mi S3 Mini, por lo cual yo pensé que podría ser algún defecto del software. Entonces me decidí a buscar alguna aplicación, y vaya que me enamoré de Camera MX. ¿Por qué? Bueno, pues si nosotros accedemos a ella, vamos a ver que nos muestra este menú, y aquí tendríamos que seleccionar en el botón de en medio, para que nos mande directamente a la cámara, lo cual es algo fastidioso, por así decirlo, ya que si queremos tomar una foto rápidamente, pues tendríamos que pasar primeramente por este menú, y seleccionar la opción de la fotografía, pero nada fuera de lo común. Entonces, ya dentro de esta aplicación, vamos a poder encontrar aquí un botón llamado FX, el cual, bueno, me he equivocado, pero vamos a encontrar el botón FX, que nosotros podríamos utilizar para ver una serie de efectos en nuestro dispositivo, en nuestra cámara. Bien, vamos a esperar que sigo grabando al parecer. Pequeños problemillas técnicos, ya lo hemos solucionado. Bueno, pues, si nosotros, como les menciono, damos aquí en el botón de FX, nos van a aparecer múltiples efectos gratuitos, y también efectos de pago, que, pues, como saben, tienen un costo. Pero la verdad es que los efectos gratuitos que trae son bastante buenos, así que deberemos aprovecharlos. Vamos a ver que acá arriba tenemos el botón para añadir ubicación a las fotos, un temporizador, incluso nos muestra opciones múltiples del flash. Si nosotros queremos desactivarlo, si queremos activarlo automáticamente, si queremos simplemente activarlo, o que quede infinitamente activado, lo cual me ha parecido bastante bueno. En el aspecto de la cámara frontal, bueno, en este momento no la voy a utilizar, ya que estoy bastante despeinado. Y, pues, este aspecto me ha gustado muchísimo, ya que me ayudó a solucionar el problema que yo tenía con el software original de mi Samsung Galaxy S3 Mini. En este caso trae un enfoque bastante bueno, y me ayuda a tomarme fotos y selfies, la verdad que bastantes únicos. Se las recomiendo 100% esta aplicación, es totalmente gratuita. Wow, 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 tranquilo, sé que se me olvidaba decirles algo. Esta aplicación, la de Camera MX, tiene un complemento llamado OneShot, el cual nosotros si no queremos pasar por el molesto menú al principio que tiene para seleccionar la fotografía, etc., pues simplemente podríamos encontrarlo, ubicarlo, y daríamos en este botón, y rápidamente entraría a la aplicación, enfocaría, bueno, aquí no lo tengo configurado aún, pero enfocaría y tomaría la captura. Por lo cual, esto también es un punto a favor de esta aplicación. Se las recomiendo 100%. Y llegamos con el navegador. En este caso yo quiero recomendarles muchísimo, y tal vez ya todos prácticamente lo utilicen, es el Google Chrome. La verdad es que me ha gustado muchísimo. Es el navegador que, bueno, pasando de mi Galaxy S3 Mini, no lo he cambiado por nada. Bien, ahí me he salido, quién sabe qué pasó. Pero bueno, la verdad es que esta aplicación me ha ayudado bastante a poder facilitarme la búsqueda mediante internet y todo esto. Es una aplicación muy útil, obviamente, como cualquier otro navegador, pero que cumple con muchísimas funciones extras. Vamos a ver que nos brinda una pestaña de incógnito, un modo incógnito para no dejar rastro en la red, ya sea historial, cookies, caché, etc. Cada quien le da el uso que quiere, ¿verdad? Podremos encontrar aquí los marcadores que nosotros queramos guardar. Podríamos sincronizarlo con otros dispositivos para que nuestros marcadores queden almacenados. La verdad es que son opciones bastante útiles que me han ayudado muchísimo. Vamos a ver también aquí en configuración, bueno, haberme equivocado, en configuración, que vamos a encontrar muchísimas opciones como el motor de búsqueda, autocompletar formularios y opciones como la privacidad. Este navegador, pues no tengo mucho que decir de él, como ya es bastante conocido, pues ya conocerán muchísimas funciones. En el apartado del explorador de archivos, quiero recomendarles S-File Explorer, uno también de los ya más conocidos y de los que están a la cabeza en la Play Store. Vamos a entrar a ella y vamos a ver aquí todas nuestras carpetas. Lo destacable de esta aplicación es que al darle permisos de superusuario, permisos root, pues vamos a poder gestionar un montón de archivos de sistema, entre otros. Podríamos darle valores en específico. Si nosotros buscamos en Google Tweaks para Android, en concreto el modelo del dispositivo, podremos encontrar bastantes mejoras. Y esto, pues, se podría ayudar de esta aplicación, para que podamos gestionar, ya sean archivos de sistema, para que nuestro dispositivo pueda ir más fluido, o que tenga una mejor conexión a internet, etc. La verdad es que les recomiendo que hagan esa búsqueda en internet. Tweaks para Android y el modelo en concreto de su dispositivo. Aquí abajo tendrán la palabra bien escrita, para que ustedes puedan buscarlo. Bien, vamos a ver que aquí, por ejemplo, no sé si alcancen a ver bien, pero en medio del todo aparece una burbujita, la cual nos va a ayudar a manejar diferentes gestos. Yo, por ejemplo, hago este gesto y me ingresa a la carpeta de Android. La verdad es que es una aplicación bastante buena. Aquí podremos ver más opciones, como les digo. Podremos mirar el gestor de aplicaciones, gestor de descarga, opciones de sistema, analizar, analista de tarjeta SD, entre múltiples opciones que son bastante buenas. La verdad es que les recomiendo muchísimo esta aplicación, y es totalmente gratuita. Llegamos con el reproductor de música, y se lo lleva por todo el Power Amp. La verdad es que antes de usar este reproductor de música, yo utilizaba mucho el Winamp, pero pues ahora lo han quitado de la Play Store, y la verdad es que pues decidí cambiar. A pesar también, llego a darle un uso muy cotidiano al reproductor stock, que la verdad es que me gusta muchísimo el que trae Samsung. En este aspecto no busco algo muy desarrollado, algo muy completo, ya que pues simplemente con que cumpla la función de reproducir mis canciones favoritas, me doy por satisfecho. Pero la verdad es que este reproductor es de los mejores. Vamos a poder encontrar aquí este botoncito, que nos va a marcar todas las carpetas que tengamos. Aquí podríamos mirar un ecualizador. La verdad es que se agradece, aunque no soy mucho, como les digo, de configurar esto. También podríamos modificar si queremos el sonido en mono, en estéreo, si queremos ajustar el balance de las bocinas, etc. Como el volumen y más. La verdad es que es un reproductor de música bastante completo, que yo se los recomiendo muchísimo. Es totalmente gratuito, y cuenta con una versión de pago que pues no es muy necesario comprarla. Llegamos a la galería, y como ya muchos conocerán, Quick Pick en este caso se queda con la alternativa a la aplicación Stock. Bueno, ¿por qué? Porque nos va a permitir configurar un montón de patrones en nuestra galería. Vamos a ir aquí en el botón de configuración, y nosotros podremos encontrarnos aquí, por ejemplo, en visualización, múltiples opciones que podremos configurar. Por ejemplo, que la orientación de la pantalla al momento de entrar a esta aplicación, sea mediante la imagen o mediante el sensor. También vamos a salir, podremos ajustar el brillo al máximo al entrar a mirar alguna fotografía o video. Podríamos ocultar las teclas táctiles automáticamente, y múltiples opciones que harán que nuestro paso por la galería sean más que perfecto. Vamos a dar retroceso, y podríamos configurar también opciones como general, que incluya los videos, podríamos cambiar el tema, ya sea un gris oscuro, entre más opciones de esta aplicación. La verdad es que les recomiendo muchísimo, esta aplicación es totalmente gratuita, y es 100% funcional. Llegamos con esta aplicación llamada Reproductor MX. La verdad es que es el mejor desde mi punto de vista, ya que nos va a permitir configurar diferentes gestos en pantalla a la hora de mirar algún video. Vamos a entrar a un video, por ejemplo, vamos a poner empezar de nuevo, y vamos a ver que por ejemplo aquí nos va a salir ahora unos menús, vamos a poner pausa. Si nosotros giramos o simplemente dejamos así como teníamos el dispositivo, vamos a poder ver que si tiramos hacia arriba, si hacemos scroll hacia arriba o hacia abajo, del lado izquierdo, vamos a poder configurar el brillo. A esta aplicación ya le había hecho un review en el canal, por lo tanto tendrán el link del review aquí abajo en la descripción. Si nosotros tiramos, hacemos un scroll hacia arriba o hacia abajo del lado derecho, nos encontramos con los controles de volumen. Y si simplemente hacemos scroll del lado izquierdo a derecho o derecho a izquierda, podríamos configurar el tiempo en el que se encuentra el video. La verdad es que es un reproductor de video bastante bueno, que les recomiendo 100%. Y llegamos con mi aplicación favorita de este top. La verdad es que la aplicación de la alarma la utilizo prácticamente diario, ya que tengo que despertarme y hacer diferentes actividades a dichas horas. Y Timeline es la aplicación que ahora utilizo por defecto. Vaya que también la odio porque me quita mi sueño y todo esto, pero lo hace de una manera única. Vamos a ver que a primera instancia tenemos aquí la hora con las diferentes transiciones, que es una de las cosas que más destaca en esta aplicación. Para el que no sepa, hace algunos meses Google compró esta aplicación. Bueno, vamos a ver también la fecha en la que nos encontramos. Aquí no está lo mejor de esta aplicación, ya que solamente veremos la hora y la fecha. Si tiramos hacia el lado izquierdo, vamos a encontrarnos con las... Aquí podríamos configurar las alarmas. Vamos a ir aquí en el botón de abajo para añadir una alarma y nosotros podríamos ir tirando hacia arriba o hacia abajo, tocando, tocando, tocando y podrá ir de 5 minutos en 5 minutos. Si nos aburre ir de 5 en 5, pues simplemente tendríamos que tocar esa hora y poner aquí, por ejemplo, la hora en concreto que deseemos. Vamos a poner, por ejemplo, que quiero que sea a la 1.28 AM. La verdad es que nunca en mi vida me voy a despertar a esa hora. Así que bueno, vamos a pasar a seleccionar esta opción. Aquí podríamos seleccionar diferentes intervalos o diferentes funciones. Podremos asignar que solamente nos avise domingo, lunes, jueves y viernes. Podríamos agregar una etiqueta, algún texto que queramos que aparezca en pantalla a la hora de que suene nuestra alarma. Además de que podríamos activar la opción de Smart Rides, que rápidamente les explico que esta función cumple con media hora antes de la hora seleccionada, pues empezará con un tono bastante bajo, irá aumentando y esto hará que según, según no lo he probado la verdad, pero nos despertará pues de un mejor humor. Vamos a ver que también aquí hay una opción llamada Desafío, en el cual podríamos agregar un desafío para que nosotros podamos activar nuestra mente bastante rápido a la hora de despertar. Aquí, por ejemplo, podríamos cumplir con la función de agitar el dispositivo o simplemente agregar un asterisco matemático, un patrón o la opción de Encaja, lo que tendríamos que embonar las diferentes figuras en sus lugares. La verdad es que está bastante completa esta aplicación. Si tiramos hacia el lado derecho, bueno, le vamos a dar listo, le vamos a tirar hasta el lado derecho, nos podríamos encontrar con el temporizador, que ya sea que nosotros queramos aquí configurar el tiempo necesario, una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco horas, bla, bla, bla. Podríamos dar aquí en Play y comenzaría la cuenta regresiva. La verdad es que está muy bien y si nosotros queremos cambiar el cronómetro, simplemente tocamos aquí y comenzaría el cronómetro de una manera bastante única. La verdad es que les recomiendo muchísimo esta aplicación, es totalmente gratuita, así que descarguenla. Y como no, no puede faltar la aplicación o el launcher que yo utilizo actualmente, que en este caso es Nova Launcher. El que ya me conoce desde hace tiempo o que ya está suscrito al canal desde hace algunos meses, se puede dar cuenta que la mayoría de personalizaciones extremas que yo subo al canal están basadas en Nova Launcher. Por lo cual, podríamos darnos cuenta que en esta aplicación, en este launcher, vamos a poder encontrar un montón de funciones que podríamos configurar a nuestro propio estilo. Aquí podríamos seleccionar la cuadrícula de aplicaciones que queremos que estén en el escritorio, al igual que en el cajón de aplicaciones, podríamos ajustar la transparencia de fondo, podríamos ir al dock y configurar también esto. Algo que me gusta muchísimo es que podríamos configurar la apariencia, la mayoría de paquetes de iconos están disponibles para este launcher, lo cual me encanta, y podríamos ajustar un sinfín de ellos. La verdad es que está muy completo, si aún no tienen su versión de pago, pues se los recomiendo que ya la compren, ya que la verdad es que, por ejemplo, las funciones de gestos y botones, en esta versión, pues no están disponibles, pero pues obviamente en la de pago sí que lo están, y pues es bastante útil, además de algunas otras funciones. Les recomiendo muchísimo este launcher. Y bueno, pues esto ha sido todo en este video, yo espero que les hayan gustado estas aplicaciones alternativas, y que sobre todo las instalen en sus dispositivos. Díganme aquí en los comentarios cuál fue su aplicación favorita, en mi caso me quedo con Timeline, ya que pues, como les menciono, la utilizo a diario, y la verdad es que sus efectos son bastante bonitos. Bueno, pues esto ha sido todo en este video, espero que les haya gustado, y si es así, les recuerdo que me pueden ayudar muchísimo dándole un buen like a este video, suscribiéndote al canal en caso de que aún no lo estés, así como compartiendo este video por todas sus redes sociales, y agregando los favoritos para que más personas lo vean. También les recuerdo que aquí abajo me pueden hacer saber qué les pareció este video, y como les mencioné, también cuál fue su aplicación favorita. Bueno, pues esto ha sido todo de mi parte, nos vemos hasta la próxima evolución, chao.